Bueno amigos, fijaros en esto, parece que Carrefour está desobedeciendo al gobierno de España y a uno de sus reales satánicos decretos. Dos grados coma uno por encima de lo permitido, pero bueno, qué barbaridad, pero qué insolencia, qué atrepimiento, qué barbaridad. Claro es que los esclavos lo que tienen que hacer es pasar frío en invierno y torrarse en verano. Esa es la tortura que merecen los esclavos. Entonces, bueno, pues Carrefour parece que se ha revelado. Qué barbaridad, voy a poner una queja, no puede ser, voy a plantar una queja ahora mismo. Que voy a ir a la oficina del consumidor y voy a poner una queja a la dirección del centro, qué barbaridad, qué poca resiliencia y qué poca solidaridad. Hijos de puta.